Hola gente de youtube como están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez hago un pequeño video para mostrarles lo que vendría siendo la nueva pestaña que ha metido Garena en el juego y es la de transmisión si se dan cuenta hasta el ultimo esta esta pestañita y aqui es donde pues van a seguir a sus youtuber favoritos simplemente pues ustedes le van a dar en seguir a que youtuber quieren seguir y aqui les va a mostrar pues cuando esten en vivo simplemente pues seria esa la funcionalidad de la nueva pues pestañita que ha metido asi que simplemente hago para que se entere de esto y bueno mañana tendremos nuevo codigo asi que para que esten al tanto ya saben lo damos una vez que salgan pues ya los agregamos no se olviden suscribirse y regalarme un like y nos vemos a la proxima chao amigos